Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Si son nuevos en mi canal los quiero invitar a esta gran familia Y lo único que tienen que hacer es darle click al botón de suscribirse Los saludos de hoy van para Atsari, Jason, Mania, Angel, Alexa y Claudia Lo único que tienen que hacer para ser saludados en mi canal Es ir a seguirme a Instagram y enviarme la captura de pantalla De que están suscritos y tienen la campana activa Ahora si, comenzamos con este video Amigos, esto está que arde Hace algunas horas unas fotografías fueron publicadas Pero no solo la foto, sino la descripción dejan muchísimo de que hablar ¿Será que por fin Kim y Juan confirmaron su noviazgo? Esta fue la fotografía que publicó Kim en su Instagram y dice lo siguiente Les quiero confesar que este niño es súper especial para mi Siempre me ha acompañado en los peores y mejores momentos a lo largo de mi vida Y quiero que siempre, siempre estés a mi lado Y poco después Juan de Dios Pantoja publicó esta foto con esta descripción ¿Quién iba a pensar que esa niña inocente que conocí cuando tenía apenas 14 años Se iba a convertir en mi compañera de vida e iba a pasar momentos tan importantes Y juntos lograr tantos sueños? Yo sé que eres la indicada y por eso nunca te dejaré ir Amigos, ¿qué dicen ustedes? Y es que no solo estas fotografías, sino que también están rondando unos tweets Que estos youtubers publicaron y nos dejaron mucho que pensar Contigo quiero tener la mejor historia de mi vida Cuando existen las ganas, todo se puede Lo bonito de quererte es que siempre termino queriéndote más Te quiero porque te quiero Te quiero porque me da la gana Te quiero porque me gustas Y a mí en mis gustos nadie me manda No encuentro nunca ninguna mejor forma de dormirme pensando en ti Buenas noches mi amor Después de haberle visto estos tweets, ¿qué piensan ustedes? Amigos y continúan las buenas noticias Porque ya el canal de Hooky Love llegó a 9 millones de suscriptores Increíble Esto quiere decir que ya están a nada de conseguir su botón de diamantes Y por otro lado estos chicos se fueron a Los Ángeles Pero vayamos a ver qué fueron a hacer Probablemente se han de preguntar a qué vamos Pues estén pendientes porque vamos a muchas cosas muy interesantes Una de ellas es que vamos a la Bitcoin Ya lo dije Pero bueno, el caso es que ya vamos a Los Ángeles Aquí viene el Tony M baby, pronto escucharás de él O en este momento No lo sé Por allá podemos ver a la lindura mayor Dormida Como vieron y Juan nos contó Ellos van para Bitcoin Que es la convención de youtubers más grande Así que les deseamos los mejores de los éxitos a estos dos youtubers Amigos, espero que este video les haya gustado muchísimo Por aquí están viendo todas mis redes sociales Por si me quieren ir a seguir alguna Y nosotros nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!